Ganó Fernández y va cediendo para que se muestra. Yemda acompaña a Salomón, lo propio para Conegni. Avanza con la pelota dominada para venirse a Yemda. El cambio es bueno, queda para Conegni. ¡Ay, control! Tiro al arco, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 Y Godoy Cruz, Antonio Tomba, que empieza a sellar el partido. Gran definición, notable acción. En Allemde empezó, en Conegni terminó. Casi 33 minutos del segundo tiempo. Godoy Cruz 3, el K de 1.